¿Qué le digo si la miro? ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se crema, es que yo empiezo a atarse a agudiar La del bollo colorado Entre todos se ha mareado Entre todos se ha mareado La del bollo colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del bollito rojo me quisiera yo cazar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del bollito rojo me quisiera yo cazar La del bollo colorado Entre todos se ha mareado Entre todos se ha mareado La del bollo colorado Si aparece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se crema, es que yo empiezo a atarte a agudiar Y aparece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se crema, es que yo empiezo a atarte a agudiar La del bollo colorado La del bollo colorado La del bollo colorado La del bollo colorado Y aparece que le digo que no la puedo gates Y aparece que le digo que no la puedo Si aparece que le digo que no la puedo